La educación como una inversión y no como un gasto. Fue la consigna de varios diputados que marcharon junto a la comunidad universitaria este martes. Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional, Edgardo Araya, José María Villalta y Carlos Hernández del Partido Frente Amplio fueron algunos de los presentes. El excandidato presidencial José María Villalta se mostró en contra de los recortes a la educación e insistió en que primero deben tomarse acciones a nivel de recaudación fiscal. Ese problema fiscal hay que abordarlo integralmente con reformas que sean justas, que pongan a pagar más a los más ricos, que graben realmente la riqueza de los que han acumulado riqueza. Pero a mí me parece una locura pretender resolver el problema fiscal del país golpeando la educación pública. Edgardo Araya indicó que la reducción en el financiamiento de la educación no es un ahorro para el país, sino una decisión con implicaciones negativas a largo plazo. Recortar en la educación superior, recortar en la educación pública, nunca podrá ser entendido como un ahorro. Eso más bien es una pérdida para el país en el futuro. Así que aquí estamos para recordarle a nuestros compañeros diputados que tenemos un compromiso con este país. Y sí, sentémonos a ver qué se puede recortar, pero hagámoslo responsablemente y que la educación pública sea lo último que se toque en este país. Los recortes en el presupuesto están planteados en la Asamblea Legislativa con la finalidad de reducir el déficit fiscal. A pesar de que el Partido de Liberación Nacional ya retiró una moción, aún existen iniciativas del Partido Unidad Social Cristiana y del Diputado de Acción Ciudadana, Otón Solís, para disminuir el financiamiento de la educación superior. Aún deterioro.